Un abrazo grande para los amigos de La Siembra del Cuatro en estos 16 años y les envío también una interpretación de una música de Violeta Parra para contarles también cómo nos apropiamos del Cuatro, cómo nos apropiamos de su color, de su rítmica, de su sonido y lo usamos para nuestra música también. Un abrazo desde Argentina. Un abrazo desde Argentina. Un abrazo. 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 Un abrazo.